Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Según ha confirmado Ridley Scott a través de su productora, el guionista del Internaver de Michael Green está en negociaciones para escribir el guión de la secuela de Blade Runner. Hampton Fancha, co-guionista del libreto del filme original, ha escrito un primer borrador. Aunque no sabemos los detalles del argumento de este, la acción se situará unos años después del final de la cinta que protagonizó Harrison Ford en los 80. Ridley Scott volvería a repetir como director y productor de la cinta. Green ha tenido una carrera muy centrada en la ciencia ficción, y es que además de escribir el guión de Linterna Verde, ha participado en series como Héroes y Smallville. Otro proyecto del director, también relacionado, es The Flash, un film basado en el personaje de los cómics de DC. Según ha declarado Scott, esta secuela no sería una continuación de las aventuras del personaje interpretado por Ford, pero afirma que sería divertido contar con el actor en alguna escena. Estrenada hace casi más de 30 años, Blade Runner es una adaptación del libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y fue dirigida por Ridley Scott justo después de que terminara la exitosa Alien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!